¡Pájalo! ¡Full! ¡Gol! ¡Oye! ¡Oye! ¡Como que roja! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Anda Mundo Ortodoncia En Girón Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores Consultas al 987545279 Anda Mundo Ortodoncia Contamos con todos los protocolos de salubridad Mundo Ortodoncia ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Ese es el gol que falló! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos pirata! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No está caído! ¡No está caído! ¡Carajo! ¡Me desespera! ¡Armando! ¿Qué pasa? ¡Marcando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Vamos! ¡Campos! ¡Ordena la defensa! ¡Listo para pegarle a Erdanovic! ¡Para buscarlo universitario! ¡Va Erdanovic! ¡No! ¡Le pasa el monedio! ¡El rebote es... ¡Amarco! ¡Pero Olmí Mora! ¡Mete su centro! ¡No! ¡No le metes ni en pie acá! ¡Me vea con eso! ¡Pablo Míguez! ¡Totro Leí Rodríguez! ¡Olmí Mora! ¡Apera! ¡O adversary! Tiene solo la de la Yanay y tiene café en Padre. ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Mátalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Pirata! ¡Madre! ¡Pirata! ¡Era gol! ¡Ay! Ya se la había cruzado Tranquilo Barco, tranquilo Barco Ya, ya, ya ¡Fuera! ¡Ay! ¡Pájaro! ¡Te tengo fe, pájaro! ¡Eres es amor! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Pero qué haces? ¡Pero si le digan permiso! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Madre! Pero Barco, bien, el jugador que hizo Barco ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Señor, hermano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano! ¡No tiro de esquina! ¡Mano! ¿Ha tenido más pelotas a mal? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mano! ¿Valera? ¿Cuándo es Valera? ¡Oye! ¡Pero mira la repetición! ¡Pues carajo! ¡Revalérate! ¡No jodas! Pelota... te busca ahora... ¡Ya! 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 ¡Corre mero! ¡Corre mero! ¿Hermana, Sam? ¡Ya! ¡Ya! ¡Llévalo! 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 ¡No! ¡No! ¡Pues! ¡Ay, hombre! ¿Por qué? ¡A veces le hacen desligar, carajo! ¡No, no, no! ¡Saltote! ¡Regale, pues! ¡Ay, ay, ay, ay! Gente, ya acabó el primer tiempo del Clásico. Alianza Lima con gol de Richi Laos. Una jugada... Bueno, Alianza no tiene mucho de posición, pero sí tiene de eficacia. Hernán Barco con un pase tremendo, la verdad. Como un jugador que retrocede y tiene muchos conceptos para los pases, para abrir el juego, para pararla, para atenderla. Conseguimos el primer gol, gracias a Ricardo Laos. Tuvimos cerca, antes, con un cabecezo de barco, papá. El partido empezó trabado, pero ahí se fue saltando. Sí, un partido bastante tranquilo, como el Clásico que está jugando Alianza últimamente. ¿No? Cosificando su energía, su fuerza. Y sabiendo lo que tiene. Sabiendo cuáles son sus virtudes y cuáles son también sus falacias. Pero hoy día tenemos que ganar. Hoy día vamos a hacer un par de goles. ¡Mundo Ortodoncia! Un saludo para toda la gente. Suscríbanse al canal y venimos por el segundo tiempo. ¡No! ¡Por responsabilidad de este mercado! ¡Pirata! ¡No! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ahí! ¡No! ¡No, señor! ¡Ese gol! ¡Son palos! ¡No valen! ¡Pum! ¡Pum! ¡Todo el carvalho! ¡Todo el carvalho, creo! ¡Todo el carvalho! ¡Está! ¡No! ¡No la sope con la única! ¡Balón! 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 ¡No! ¡No jodas, pues! ¡Ya, pues! ¡Juguemos boli! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Súperó la marca de Benítez! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡El ágil! ¡Vamos! ¡Apriete! ¡Oye! ¡Oye! ¡Como que roja! ¡Ey! ¡Y roja para... ...Para... ¡Para... ¡Que hablas! ¡Este árbitro ya tiene aunque se entre esas! ...encuentrón en penánida! ¡A ver! ¡Aquí está la acción! ¡No, no, no! ¡Maday! ¡Oye! ¡Si el otro no viene a ver! ¡Está yendo por todo! ¡Tien de hijos, todo! ¡Ese güerda no fue roja ni cagando! ¡Venite! ¡Me fallaste! ¡No me fallaste! ¡No me fallaste, venite! Vamos a ver por quién entra Enzo Gutiérrez a la 1 ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay, señor! ¿Qué es eso? Vamos, vamos, atento, muchachos ¿Estás terminado? Vamos, Alianza, vamos, Alianza Los llevan, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Alianza, pasan más de 15 Y me entró un gol más ¡No! ¡No! A ver, sí, otro palo Bien, Nero, sigue paseando Sigue pateando, Nero Patea siempre al arco, Nero, pasea, nomás ¿Ya? ¡Una, qué golazo! ¡Le ha salido en Nero! ¡Agarramos la confianza! ¡Te quedó un palo en el cerro! ¡Mora! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Pero un bol amarillo, pues! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¡No nos metemos! ¡Vamos, Alainza, la intenso! ¡El último que falta, pues! ¡Carajo! ¡No lo dejes a patear! ¡No lo dejes a patear! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Cambio! 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 ¡Cambio, profe! ¡Está, se marca! ¡A ver si se vuelve! ¡Ay, Nero, 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 Nero ¡Aquí es Hernán Barco, centro del tirata Javier Oconcha! ¡Oh! ¡Bien, Jairito! ¡Bien, Jairito! ¡Bien, Jairito! ¡Carajo! ¡Así! ¡Ese el reto fue una confianza! ¡Pero también le ha dado confianza! ¡Bien, Jairito! ¡Bien, Jairito! ¡Bien, Jairito! ¡Bien, Jairito! ¡Ay, jolita! ¡Cuando pase eso, andas a la barba al pecho! ¡Como no tienes a quien lanzar la pelota! ¡Mándase a la barba al pecho, porque la va a aguantar! ¡Ya se lo dijo Reba! ¡La mierda, Oblín Mora! ¡Ataca Alianza! ¡La polio para Javier Oconcha! ¡Ahora va por la pelota al Fajeme! ¡Vale, vale! ¡Eh! 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 ¡Profe! ¡Tarjeta, profe! ¡Pero ya tienes un voz! ¡Pero, ¿y la profeta? ¡Pero, ¿qué es el rojo? ¡Ese es amarillo y roja! ¡Pero, profe, no jodas! ¡Ya! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, qué falta, carajo! ¡Eh! 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 ¡Y el que va es la cena! ¡Pero, con la tarilla! ¡No pasó nada! ¡Ah, no! ¡Wee! ¡Oye! ¡Muta! ¡Cómo manejas el partido, ah! ¡Qué pendejo que eres, ah! ¡Pero, me dicen cuánto más se juega en el clásico! ¡Un ruti y el centro! ¡Vamos, campo! ¡No, ángelo, campo! ¡La mete, cabanilla! ¡Ya sabía! ¡Ya fue gol! ¡Ya sabía! ¡Fue gol! ¡Ya sabía que podía pasar esa hueva! ¡Un rebote feo! ¡Le rebotó a alguien con chazo, madre, carajo! ¡Me dijo gol! ¡No puede ser! ¡Le rebotó a alguien! ¡Ni lo pensó! ¡Le rebotó a alguien! ¡Hasta que le echéas! ¡Ya sabía que podía pasar esto! ¡Ni lo pensó! ¡No sabía que podía pasar esto! ¡Ah, pateaba! ¡No, sí pateó, pero le chupó alguien de alianza! ¡Pero, está queriendo sacar un centro y le mete al aire! ¡Ah, de ver, no lo dejó con el alianza! ¡Tres palos hemos tenido! ¡Tres palos hemos tenido! ¡No, jura! ¡Potalaros es una mierda! ¿Cómo nos va a contar todo un jugador hecho en todo el partido? ¡No, jura! ¡El movimiento tiene más suerte! ¡Más lechera! ¡Hazen que la puta madre! ¡Carajo! ¡Qué es eso! ¡Tranquilamente! 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 ¡No cago, no cago, no! ¡No cago, no cago! ¡Se lo caen por donde me corré! ¡Ya! ¡ wybamos,왜,anna, no cuchara keer! ¡Bull! 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 ¡ vale, cual! ¡Bull! ¿Eh? ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¡Bien, moyanito! ¡cuna en droma! ¡Que's carajo! ¿Por qué tienes una c SSI? ¡Qué presidenta! ¡Madre! ¡Gol! 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 ¡Gol de calidad! ¡Gol de voz ortodoncia! ¡Gol de calidad! Y por el día no viste el error No es posible y dije 5 palos, no jodas ¿Quién le volvió? Mira, mira, va a salir la jugada Choca en el palo y no tiene el alba Mira, así, choca en el palo y mira Choca y no tiene el alba Recupera ahí la pelota Ahí la pala en la pelota Ahí la copia, ahí Mira Mira Palo Y mira Me entró la cabeza, ¿no? ¿Quién entró? Moyano, el que entró ahorita, el chibolito ¡Ah, Moyano! ¡Uh! Me entró con todo ¡Ah, papá, papá, papá! ¡Ey, señor! ¿Ya acabó el partido? ¿Qué pasó? Un gran clásico ¡Amigos! ¡Baja! 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 ¡Baja!